Fue arrestado por agentes de la institución del orden José Luis Aquino, señalado como el responsable de golpear a una mujer durante hechos registrados en el municipio de Villarriba. Al ser cuestionado, manifestó la supuesta agredida, lo denunció por celos. No, no, no. Tengo que darles cuenta de un día. ¿Y qué tú haces mejor que tú te dedicas entonces? Agricultor. ¿Pero agricultor? ¿De dónde tú eres? De Bajo Yuna. ¿De Bajo Yuna entonces? Sí. ¿Qué tipo de problemas tienen ella y tu esposa? ¿Por qué es el problema entre ustedes entre ellas? Eso viene como de... ¿Cómo le explico? Más o menos. O sea, ¿quién cela a quién? ¿Ella te cela con ellos? Porque yo vivía con una prima hermana de ella, era de la que me acusan. Por motivos pasionales, señor. Exacto. ¿Tú tienes como demostrar de que es inocente entonces, de que no viste a la golpiza? Claro que sí. Bueno, por celo y a quién. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Suscríbete al canal!